Canal 6 TV Más de un centenar de baches son el distintivo principal de la avenida Río Bravo, ubicada en la colonia El Salado, perteneciente al municipio de Los Reyes La Paz, donde los vehículos que deben realizar su recorrido por la zona, se ven en la necesidad de esquivar los baches, ya que de lo contrario pueden quedar averiados de la suspensión. Bueno, esta colonia ya tiene casi unos cuatro años de baches, que se han necesitado suspender a todos los baches. A la fecha, si usted puede ver todos los que están ahí ahorita, todos estos y los que vienen de aquel lado. Si usted continúa de esta avenida hacia allá, está peor, está peor la avenida, mucho bache. Los vecinos señalan que el problema tiene más de cuatro años y que desde administraciones pasadas hasta la actual persiste el problema, ya que a pesar de que han realizado reparaciones al pavimento, debido al constante paso vehicular, los daños siguen. Además, debido al mal estado del drenaje, esta temporada de lluvias se inundan las vialidades, lo que provoca que los baches no sean percibidos por los automovilistas. Está muy mal la calle, ya tiene años que está así, la arreglan pero inmediatamente se empiezan a formar hoyos, por lo mismo hay accidentes. Bueno, cuando hay inundaciones, los carros se van a los hoyos, la tierra se va hacia las coladeras, se tapa todo, se inunda. El problema es que sí están muy profundos ya algunos baches, así que sí es de cuidado para los medios de transporte que pasan. Y en tiempos de inundaciones se inunda más, o sea, no hay buen drenaje. Los vecinos de la avenida Río Bravo en la colonia El Salado solicitan a la alcaldesa de los Reyes La Paz, Olga Medina, que realice la reparación de la vialidad lo antes posible, ya que a más de medio año de haber dado inicio a su administración, los problemas persisten como antes. Reporto para Canal 6, Marco Medrano.